Ok, ya está grabando Bueno, de las clases pasadas se acuerdan que habíamos visto que cada una de las velocidades específicas tiene su forma integral y su forma diferencial Por ejemplo, la definición de la velocidad específica de crecimiento es esta La derivada de la biomasa con respecto al tiempo entre la biomasa Cuando lo integramos queda de esta manera Y llegamos a dos soluciones Bueno, más bien a dos despejes Despejando la velocidad específica de crecimiento y despejando la biomasa Entonces, la que vamos a usar ahorita son estas También con la velocidad específica de consumo de sustrato También tenemos esto, menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo entre la biomasa Igual tenemos dos formas, la forma integral de conocer QS y la forma de conocer el sustrato final Y lo mismo pasa para el producto La velocidad específica de consumo de producto Esto se define como la derivada de la concentración de producto con respecto al tiempo entre la biomasa Así podemos calcular QP y así es como podemos calcular el producto final Bueno, ya condensadas esas quedan así las velocidades específicas para calcularlas O las concentraciones en el medio Como quedarían, sería de esta manera Entonces, vamos a utilizar esas Las que vamos a utilizar también hoy Es QS Bueno, primero vamos a usar QP con esta fórmula La de QP es igual a alfa por mío elevado a la n más beta Y la de QP Uy, ya la pasé ¿Dónde está? QP, QP, aquí está Esta QS es igual a MS más mío sobre YXS más QP por YPS Y el modelo que vamos a utilizar hoy Pues porque nada más hemos visto este Es el modelo de Monod Nada más Este, ya ahorita que veamos el modelo de Gump Pero ya vemos otros modelos Pero entonces vamos a usar el modelo de Monod Nada más Entonces, vamos a empezar a definir las variables Para en lo que eso abre Entonces, ¿cómo queda el definito X0? ¿Qué diga que X final? X final es igual a X0 por E elevado a la mu por delta T Este, su trato final es igual a su trato inicial menos QS por X0 por delta T Este, producto final es igual a producto inicial más QP por X0 por delta T Este, QS es igual a MS más mu sobre XS más QP sobre YPS Este, QP es igual a alfa por mu elevado a la m más beta Y mu es igual a mu más Y mu más por S sobre S más QS Entonces, estas son todas las variables que vamos a utilizar Todas las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy Bueno, casi todas Me falta una La de tiempo, pero creo que Creo que no es esta presentación, ¿osí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar en el Excel Una tabla donde vamos a poner todas las variables Entonces, vamos a empezar a poner todas las variables que necesitamos Va a ser mi o más Va a ser la KS Va a ser, este... ¿Quién más? ¿Cómo te llamas tú? Este... Más M, S M, S Y, C, S V, P, S Están estas tres Y me falta alfa Alfa La M Y la beta Bueno, a esta le voy a poner así alfa Esta también le voy a poner beta Porque no puedo terminar En la columna B voy a poner los valores Voy a poner todos esos valores Ah, sí, me falta uno muy importantísimo Delta T Bueno, también debemos de partir Que esto no es generación espontánea Eso significa que tengo que tener Yomasa inicial Sustrato inicial Y producto inicial Todos estos van a estar definidos en la letra B Luego viene la columna C Esta la dejo en blanco Porque siento que se amontona todo Si lo utilizo Entonces, empezamos en D E F Bueno, y así Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Esta la voy a dejar en blanco Lo que voy a poner en D Es el tiempo Aquí va a ir el tiempo Esto va a iniciar en cero Aquí en E Voy a poner la biomasa Sustrato Sustrato Producto Luego voy a calcular New Luego voy a calcular Up Y luego voy a calcular Us F F F G H I J Eso es lo que voy a empezar a hacer Entonces Los tres primeros son los más fáciles de definir ¿Cómo voy a definir la biomasa inicial? Cuando le dé Enter a la columna ¿Qué código le voy a ingresar? ¿Qué código le voy a ingresar a la columna? ¿Quién es la biomasa inicial? Le voy a poner aquí Cero punto cero uno ¿Pero quién es? B Aquí este sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Igual Igual a B doce Sustrato inicial ¿Quién es? No sé Le voy a poner unos Cincuenta gramos por litro Ah ya me acordé Porque uso C La C Luego pongo las unidades Por ejemplo Aquí la pongo horas Este Gramos sobre litro Gramos sobre litro Y así Entonces Esta sería B doce Aquí le voy a poner Igual A B doce Aquí el producto inicial Va a ser No sé Aquí sí le voy a poner cero El producto no necesito Iniciar con algo Entonces le voy a poner B ¿Pero qué? No es que B diez No se ve B doce B diez B diez Esto es igual a B doce Ahí está Ahora ¿Cómo calculo Miu? ¿Cómo calculo Miu? ¿Me estoy en sustrato? Ah, bueno Sí me estoy en sustrato Entonces Aquí también El primer tiempo ¿Cómo va a quedar? Este es igual A la D uno No, no Va a ser D dos Porque este es uno Dos D dos Más El delta T ¿Quién es? Vamos a poner una centésima de hora De hora Una centésima de hora Entonces va a ser B nueve Más B nueve Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es que Voy a ponerlo hacia abajo Así D dos Más D uno Y luego cuando le dé Cuando le dé Al siguiente Yo le decopié en el anterior Más este Y lo voy recorriendo Entonces Para cuando lo vean Recorriendo Para cuando lo vean Copiando Hacia abajo Debo asegurarme Que estos no se van a recorriendo Hacia abajo ¿Qué hago? Para que no se recorran ¿Qué pasó? Ahí voy a decir No serían dos más B diez Porque No se considera La primera Es que D dos Esta sería D uno D uno Es el título Ese es D dos Entonces Esta es D dos Más D nueve Es el título Ajá El uno Va a ser el título El uno Va a ser el título ¿No? A uno ¿Quién es de marco? A uno A uno Es miu max A uno Es miu max A dos Escares A tres Esms Y esas Las fórmulas Las variables De acá Entonces Lo que quiero que vean Aquí es que Para que no se recorra Hacia abajo Utilizo Es el título Es el título De varos Y entonces Ya nada más Lo que agarra Es que le oprimo Aquí el botoncito Y lo recorro Y ya se copia ¿No? Ahora Lo que sigue La programación Es que Necesito calcular A miu ¿Cómo calculo miu? Miu es igual A miu max ¿No? Vamos a decir Ahorita que miu max ¿Vale cuánto? ¿Punto cinco? Este vale Punto cero Dos Punto cero En cuatro Punto cinco Punto uno No Punto uno Es muy bajo Punto treinta y cinco Este sí Punto uno Vamos a decir Que es uno Y V3 Vale Punto Cero Cinco Punto cero Entonces ¿Cómo le hago Para calcular miu? No llores ¿Cómo le hago Para calcular miu? ¿Miu es igual A? Con la Con fuera una Entonces Sería miu max A1 Entonces esto es igual A1 B1 Sí B1 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 Sería B1 Signo de VAR Por ¿Quién? El sustrato B11 ¿Sí? Entre Todo eso es entre Pero con paréntesis De nuevo De nuevo B11 Más KS Que va siendo B Signo de VAR Dos Y cierro paréntesis Ajá Si quiero calcular Si quiero calcular UB Esto va a ser igual ¿A quién? ¿Qué es? Alfa ¿Qué es B6? B6 Signo de B Signo de pesos 6 B1 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 B2